Música Bueno, estamos haciendo topa en Junior Express en Calle Corrientes, en el Teatro El Nacional Dos funciones los fines de semana, ahora vamos a estar en los feriados también Y en las vacaciones de invierno con el agregado de una invitada especial que es Clarilú Con un elencazo, somos 12 personas en escena, mega pantallas, lo están viendo en imágenes Un vestuario espectacular, las coreografías del Negro Carrizo Dirigido por Manuel Guitz y bueno, y la supervisión creativa de Diego Topa Así que estamos en todo esto y muy pero muy feliz de reencontrarme una vez más con los más chiquitos y con toda su familia Primero van a cantar las canciones del disco Me muevo para aquí Que como ustedes saben ganamos el disco de oro en nada, en tres meses Y estoy muy contento porque van a cantar las canciones del disco Como Me muevo para aquí, Pedro el navegante, Arco Iris, Cachorrito, La pompa de jabón, La polilla Son un montón de canciones del disco y van a conocer también las canciones del programa Que también en breve ahora se estrena también en el canal Junior Express Así que va a ser una fiesta de música, canciones, alegría Terminamos todos bailando la familia, no se quieren ir, quieren que nos quedemos, seguimos cantando Así que se transforma en una gran fiesta Es un desafío hermoso, es algo fantástico, es algo que realmente con Diego Topa soñábamos hace mucho tiempo Nos conocemos hace muchos años y siempre decíamos algún día vamos a hacer algo juntos Así que hemos armado un equipo genial con Alberto Lucas, el negro Carriz, un gran coreógrafo Y el talento que él tiene, cuatro bailarines que son increíbles y un elenco de chicos, actores fantásticos En el espectáculo una de las cosas que siempre transmitimos es poder rescatar los valores Es poder disfrutar y saber que los sueños también pueden hacerse realidad Solamente es cuestión de creer y de poner todo Así que esas son las cosas que fomentamos también en el show Y de disfrutar y de estar en familia Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio, no puedo parar Pero tengo que parar